Y hablando de seguridad, el mandatario estatal menciona que el PAN debió apoyar la incorporación de la Guardia Nacional. Alan Contreras tiene los detalles. El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, refirió que el Partido Acción Nacional debió haber apoyado la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para respaldar a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, en su inicio de gobierno. Mauricio Curi refirió que la entrada de Claudia Sheinbaum debió recibir el apoyo de todos los partidos políticos aprobando la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena para respaldar su visión acerca de la forma en que se puede combatir la inseguridad en el país. Además, el mandatario estatal comentó esto en el entendido que la Guardia Nacional estaba adscrita de facto a la Sedena desde hace varios años. No obstante, afirmó que esta postura es personal y que respeta la decisión que tomó el PAN y los legisladores de este partido. También comentó que con la llegada de Omar García Harfush a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de México, habrá más inteligencia y estrategia en el combate a la inseguridad. Para Magazine TV, Alan Contreras.